En desobediencia se declararon los estudiantes del Colegio Camilo Torres. Según esta comunidad educativa, los más de mil estudiantes no cuentan con las mínimas condiciones para recibir clases. Es muy triste ver que no tenemos luces, no tenemos ventiladores, los adornos son un horno, tenemos nueve sedes así, no es nomás acá, son todas nuestras sedes, están abandonadas. Y lo peor, no tenemos los recursos. A esta problemática, según los docentes, se le suma la falta, al parecer, de ventiladores y bombillas para alumbrar las aulas de clase. Estamos trabajando en unas condiciones inhumanas. Ahoritica en este momento los muchachos se cansaron de que no se ha solucionado la situación en cuanto a la estabilidad del colegio en la parte ambiental, debido a que los salones están oscuros, no hay una buena claridad en los salones. Aparte de eso, los ventiladores están dañados, no hay condiciones para que los muchachos reciban sus clases. Padres de familia de los alumnos, quienes también estuvieron en la protesa, asegura que con el paso de los días el colegio se deteriora más. La situación bastante difícil, bastante difícil porque a pesar de que la CDA es nueva, pero ya nos entregaron una institución vieja, en malas condiciones. Todos los materiales que le metieron a estas torres son malas, no le metieron nada bueno. Entonces todo se está cayendo. Esta comunidad educativa asegura que no levantará el cese de actividades hasta tanto no sean solucionadas sus problemáticas. Gracias. 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 Gracias.